Juan, Juan No intenté recordarte Ya le ordené a los recuerdos Que no me hablen de ti Ya el sonido de tus pasos No entorpece mi silencio Ya tu voz no me atormenta Cuando me voy a dormir Ya puedo serenamente Hablar de ti con cualquiera Ya puedo decir tu nombre Como quien dice uno más Ya reciclo la mirada De tus ojos penetrantes Cuando estamos frente a frente En un encuentro casual Todo es mentira Yo vivo repitiendo esa mentira Fimiendo una sonrisa compasiva Para ocultar al mundo mi dolor Pero todo es mentira Desde que tu te fuiste de mi vida Aquí en mi corazón no hay alegría Solo queda el recuerdo de tu amor Mentira, mentira Aquí en mi corazón no hay alegría Porque sin ti dentro de mi nada es igual Ya le dije a mi memoria Que no persista otra vez En volver a imaginar En volver a imaginar Aquello que nunca fue Y si fue mentira Aquí en mi corazón no hay alegría Porque sin ti dentro de mi nada es igual Fue un sueño de cosas lindas Dulce entrega de pasión Pero fueron ilusiones y yo no puedo engañar A mi pobrecito corazón Son, son, son ¡Gracias! ¡Nos, son, son! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Aquí en mi corazón no hay alegría Porque sin ti yo me he perdido el pico Yo no sé cómo pude equivocarme Diciendo que eso fue amor Si ahora me estoy muriendo de frío Mamita mira, por falta de tu calor nena Aquí en mi corazón no hay alegría Que triste me siento Porque sin ti dentro de mi nada Pero tengo que encontrar, mami Esa alegría y acabar con la tristeza Si ya yo no vuelvo a sufrir Otro dolor de catrueca, no, no Música Música Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz Como lloro, cuanto gimió Anacaona, oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó En el ene, 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 enana Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india India de raza cautiva Alma de blanca, paloma Anacaona Anacaona, ane, ene, enana Anacaona Pero india que muere llorando Muere pero no perdona No perdona, no Anacaona, ane, eno, enana Esa negra que es de raza noble y abatida Pero que fue valentona Anacaona Anacaona, ane, eno, enana Anacaona 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde voy procurando sin hallar? Puede ser que te vuelva yo a encontrar. Otra vez por aquello de soñar, echaré ilusiones a volar. Amaré todo cuanto pueda amar, y dejaré en el olvido cuanto yo te va a olvidar. Para ti, ni siquiera yo tendré, ni quizás la limosna de un mirar. Fue mejor sentar en el ayer, tu lejano amor prohibido, que jamás debió de ser. Otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz. Si a tu amor yo llegué, porque llegué, de tu amor yo salí, porque salí. La 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 A ti llegué porque llegué y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Por ahí, por ahí voy yo caminando, camino por donde quiera A mí no me digas nada, mamá, en esta quédate afuera A ti llegué porque llegué y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Ahora todo es diferente, la cosa no es como era Voy solito, voy contento, ahora me la gozo entera A ti llegué porque llegué y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor, está cambiando la escena Negrón allá bajo el telón, mira y comienza otra novela Llegué porque llegué y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Y sabí por qué salir, hago cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Ahí está, Juancito Torres, a cuando voces. A mí llegué porque llegué, y sabí por qué salir, hago cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Estas son cosas que pasan, como me dijo ti, te curé, yo seguiré por mi rumbo, y le deseo mucha felicidad a usted. A mí llegué porque llegué, y sabí por qué salir, hago cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Pero la vida es una comedia, esta es la universidad, no va para ningún lado, quién no sabe dónde está, oye. A mí llegué porque llegué, y sabí por qué salir, hago cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Mira Negrona, cada cual por su rumbo, y que seamos felices. Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón. No soy un maestro, yo no soy perfecto, tengo mil defectos, quiero no tenerlos, por ganar tu amor. Solo soy un hombre enamorado de ti, tengo un corazón, que quiere hacerte feliz. Si me las vi de calar, renuncio al papel, por un amor así. Si, mírame, ay, dame una oportunidad, óyeme, es que te hablo con sinceridad. Yo no soy un tonto, tampoco el más listo, he salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal. Soy un hombre hecho, tengo alma de niño, perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz. Mírame, nena, 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 dame una oportunidad, óyeme, pero que te hablo con sinceridad. Solo soy un hombre enamorado de ti, enamorado de ti. Aunque si he sido un tenorio, por casi una vida entera, yo, yo renunciaría a todo, si algún día me quisieras. Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti ¿Crees que eso es lo que pasa cuando uno prueba el dulce, nena? Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convenzas y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme en el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Completito, que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Si, si Enamorado de ti Ave María, lo que es el amor Se tiene baratao Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance de la linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Sangre con sinceridad Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Bueno, está probado mi gente Que la riqueza del pobre Es el amor El puro amor Que ni la muerte se lo lleva Sentimiento, ¿tú? Yo no te pude hacer un monumento De mármol con inscripciones a colores Pero a tu final morada vengo atento Dejando una flor silvestre y mil amores Aquí hay panteones de gente millonaria Que nadie jamás ha vuelto a visitar Son tumbas eternamente solitarias Sobre las cuales ni una oración se escuchará Yo te dije que volvería al Campo Santo A brindarte mi sentimiento y mi cariño Y el tesoro de la pureza de mi llanto Sobre la tierra donde mi amor vive contigo Porque nosotros los que llevamos por bandera Por estandarte la condición de la pobreza Cuando queremos nuestra pasión es verdadera No hay quien nos gane Amar es nuestra gran riqueza Y son comunes y corrientes Los perfumes de mis flores Hablan por mí de una devoción Que no se me quita Y hasta parece que nunca se desvanecerán No tengo medios para pagarte un monumento De mármol con inscripciones coloridas Flores silvestres hay como adornos Bendiciendo Sobre las tumbas de gente humilde Que honró la vida Flores silvestres hay como adornos Bendiciendo Sobre las tumbas de gente humilde Que honró la vida Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto Quiero dejar Yo no te hice un monumento Pues yo no tengo riquezas Pero te brindo mi sentimiento Que es del pobre la grandeza Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto Quiero dejar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Hay que me lleven cantando salsa Hay que siembren flores Allá en mi final morada Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto No quiero dejar Humildemente a una flor de llanto Quiero dejarte Para que sepas que yo te quiero Para que sepas que yo Más nunca voy a olvidarte Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto Quiero dejar Rumba, 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 rumba Es lo que te traigo aquí Si, 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 si Una lágrima de mi, de mi Con sentimiento y con devoción Por ti Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto Quiero dejar Quiero dejar Quiero dejar Quiero dejar Quiero dejarte mi rumba Pues como fuiste rumbero Y va para el cielo Te dejo con Papo Pepín Tocando la tumba Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto Quiero dejar Allá en el barrio Marín Ven gente de Venezuela Todavía se oye un cantar Es el de grupo Madera Mira Que son de primera Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente a una flor de llanto Quiero dejar Bueno mi gente Como se dice en un final Humildemente Misión cumplida Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se enfete Su gata Lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver Si puede fugarse Sin que ya Lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto Está de fiesta Silvestre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio Mi amigo Oye Que el lío Que el lío Se va a formar Cuando mi gatito Sepa Y es Es tan simple La razón Que el que a su gata Le cuenta Que el que a su gata Le cuenta No es nada más Que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Como se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Cierra la puerta Claudina Que se te cuela el ratón De cualquier malla De cualquier malla Yo te dio una libre queso Y me la comió el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Arriero que camina ¿Eh? De cualquier malla 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 Échale semilla a esa maraca, oye. Y ese rato está sonando, y ese rato como está hablando caballero, chá. Rata. Este es para Cubita la Bella y mi linda Borinquén ¡Oye que Navidad rica! Para todos los que gustan Música con expresión Traigo la combinación De salsa con seis chorriados Y mi cantar acompasado Con tu sabor mi hermanito Combina el ritmo cubano Con cantar del vibarito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Como está Cheo Feliciano Música Y mira pero aquí usted me puede ver Música Cheo se lo cantante Anda gózate esta que esta es la buena Esta que es Puerto Rico Música A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Oye el ritmo de Cuba la Bella Con salsa de Puerto Rico A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Yo como soy, 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 soy Y el Quibarito Le canto a mi Borinquén A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Mamelle, mapelle, mapelle Allí en los reyes pagó Vacilando el mapelle, mapelle A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Esta Navidad le traigo Todo lo que pida usted A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Lo tiene y te cura, tú lo vas A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Música Esto haciendo se pone bueno Y sigue más mejor Anda Música A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Mira, esta Navidad le traigo Salsa pa' todo el mundo Anda A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Y mira para John John Que va pa' Vieques Me está esperando Benita A bailar en mapelle Cheo se lo cantante A mi gente nueva Yo yo le deseo Una Navidad caliente A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Pero bueno, pero bueno Yo te estoy invitando ahora Pa' que goce como es vacilar A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Ay mira, pero, pero Esta Navidad Cheo se lo cantante Te traigo la ruta buena Pa' que goce como es Cheo se lo cantante Te canto, te canto El canto del alma Cheo se lo cantante Pa' mi gente Que pa' mi gente Allá en Puerto Rico Cheo se lo cantante Y alegre El vibarito va Cheo se lo cantante Cantando Pero gozando la rumba Y esta Navidad Cheo se lo canta a usted Así Adiós y esto se pone bueno Esto es Navidad Con jazz Juega Barry Rogers Más información ¿Verdas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!